Buenas tardes, estamos aquí en CSGO 3 para hacer un gameplay en live, estamos en italy y esto es el gameplay del día no se como se atreva ya que es un live, asi que puedes hacer lo que sea, yo subie lo que salga asi que se les guste lo que haga oh me han pasado a terroista, un Shanti vaya, por fin, me parece cuart que metí ahora en terroista y me morí 50 veces me pasan anti por fin, joder a ver si me mató a alguien y me he sacado con un frag que me vale la pena primero bien, bien, bueno, mi celag tio, bueno, bueno, bueno ehh, que esperando o que? muy bien, pues nada, vamos a esperar todos aqui a ver equipo, ehh, como vengan por atras nos cagamos en la perra, sabes? un otro lo que hay que decir, que llevabas, la pizón, la pizón me gusta mas esta, vamos a que haga, me gustas mas, me gustas mas buena equipo a ver si me cojo alguna sniper, aunque vuelva a cogerme, no, la cojo a ese veo por estudo si, si, me gustas mas, bueno, bueno, me raja a mi compañero a ver, cubre ese lado tio ah, que mal vamos, ten huevos tio, a subir ten huevos tio bueno bueno, he enlaje de la hostia pfff y pegue cada tiro en que flipas ah, ha muerto ya, pero no me da cuenta tio que va, si no ha vuelto nadie ah, si, ha muerto ya a ver, eso me entero de la fiesta macho ostia, esto me ha dado tio, serio ah, pero he muerto aunque yo no he matado ahí no para la izquierda izquierda, coño buena, buena pues tres, una vamos, bien tengo buena jeep, parece que raro a ver vamos han quitado los grafitis de este juego no se porque no se, se me gustan mucho los grafitis no se a ver, tu se sintió y yo te bueno, buena buen equipo vamos vamos ¿Nadie campeando? no creo eso es algo imposible venir campeando a nadie es que raro me da hasta miedo venir a nadie si cabrales, no me jodas no hay nadie bueno, te la has tio a ver a ver el equipo oye que es mio sobre esta no hay fuego amigo asi que me da igual oh, ha muerto mi compañero no hay fuego no hay fuego buena, buena, buena buena, buena me gusta un poco bueno, vamos a recoger algo mayor algo mas pesadito a ver si me pillo alguna alguna baja peor tío no me jodas nadie? no hay nadie que raro vamos a huerito vamos a huerito vamos a huerito es que falla eso tío es que, la verdad a ver a ver vamos equipo, ¿dónde estais? Vale, me deja solución. La verdad... Acabado gente el tío, así que no... No, así me ha ayudado el reto. Vamos, otra vez. Vamos otra vez, ahí se ha matado alguien. No me he resintido tío, es mi sitio. A ver si tú me saco, claro que sí. Madre mía que valiente que eres. A ver. ¡Lol,ol! Andale, que hago una puta. Oh, que maldito. Tengo que lag me cago en todo tío. Me cago en el puto lag. Vamos, tirada. Bueno, para atrás. ¡Pum! La ha liado, pero buena. Pero buena, nada más. Bueno, no pasa nada. Hay cal, tío. Tengo que pegar, tío. Esto es increíble. Yo no lo veo normal que vea esos tirones tan fuertes tío. Es que... Es que no hay lag, míralo. Es que no hay lag. Es que no hay lag. No, no entiendo. O ese video da asco o... Coño ese tío. Menudo que normal. He dicho. Vamos. Tengo que ir así, eh. Hay que remontar. No, remontado está, pero... A ver que hay que cojo. Eh. Vamos aquí. Voy a guardar un poco. Vamos a ver. Tío, las ganas son de... De goma o de juguete o de como es esto. A ver. Han muerto, chaval. Buah, están campeando. Eh. Bueno, tío. Es que no mueren, tío. Es que... En fin. Pues nada. Es que no lo ha visto, ostia, que este... Está ahí, tío. Es que no lo ha visto. ¡Bueno! ¡Bueno! Uy, la otra, me ha matado. Pa' atrás, mod, mira. ¡Cuál del equipo! Ahí estáis partida, pero... El tipo era un poco bueno que... Vamos, otra vez. Madre mía. Puedo entro una rama y a dos segundos nos da. Un poco de lag. Solo un poco. A ver. ¿Dónde vas? hay otro mas lea, olea ah no este paguito tío a ver, déjame arpear un poco tío, joder me cago a los dos oh, la SCAR L creo que es puedes quedarnos con cuidado que no es mía esta moda eh que no es mía bueno, que buena 4 bajas de la ronda a ver, puta, dale donde quiero esta arma SCAR, SCAR 20 nunca me he cogido de este juego nunca, nunca, nunca pues va a ser una vez esto, madre mía otro vez esto tío, estos tiros están grandes a ver se pilla la pierna que buena parece que no hay nadie parece 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 que buena pues nada lo voy a dejar aquí esta gapa ha sido una partida buena me cae el segundo, no ve 4 así que nada, me cae el segundo, no ve 4 así que espero que os guste y nada, yo sigo grabando así que, office próxima pa así que espero que os guste hasta la otra adiós y